Mujeres Digitales 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 Mujeres Mujeres Digitales 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 una comunicación con nuestras lectoras, saber qué están pensando, qué opinan de esos contenidos que tienen ellas para devolvernos a nosotras sobre esto que estamos haciendo, además una construcción colectiva, porque uno de los estadios del empoderamiento es el empoderamiento colectivo. A través de las redes nos comunicamos, establecemos conversaciones, hacemos como una red real de mujeres alrededor de este tema. Y me gusta muchísimo que además de que es una iniciativa gubernamental, cuenta con apoyo externo como entidades como ProAntioquia, también está la Universidad de Antioquia, ¿eso es bueno? Sí, han sido nuestros aliados desde el principio de la Universidad de Antioquia, desde la parte académica y ProAntioquia respaldando también esta iniciativa que es bastante innovadora. ¿Y cómo ha sido la respuesta hasta ahora por parte de las usuarias? ¿Cómo ha sido esa interactividad que se da a través de la tecnología? Bueno, nosotras llevamos un año abiertas y podemos decir que es un balance muy positivo, teniendo en cuenta que es un modelo nuevo de intervención gubernamental, estamos acostumbrados a que la intervención se hace presencial, con talleres en el territorio, mujeres digitales rompe como con esta tradición y crea lo que nosotras hemos denominado una TEM, que es una tecnología empoderadora de mujeres, que no se queda solo en el LATIC, que es la tecnología de información y comunicación, sino que va más allá. Entonces, digamos, en este momento tenemos 3.000 mujeres registradas en el portal, tenemos un promedio de lectoras mensuales entre 2.500 y 3.000, en redes sociales tenemos entre 5.000 y 4.000 seguidoras y me gusta. Y va creciendo. Y va creciendo. Y va creciendo más después de salir en este programa de televisión. Pues ojalá, esa es la idea. Bueno, y aquí estamos viendo la noticia de que están estrenando una app. Sí, nosotras le quisimos dar un regalo de cumpleaños a nuestras lectoras, de nuestro cumpleaños, el regalo es para ellas y casi todas tenemos smartphones, celulares, con datos, entonces la idea es facilitarnos el ingreso al portal a través del celular. Entonces, en este momento, si ustedes ingresan a la tienda de aplicaciones, en este momento está para Android, porque, digamos, Apple tiene unas políticas distintas y se demora un poquito más para que la aplicación esté disponible, pero estará disponible también. Buscan mujeres digitales, ahí les va a aparecer y la bajan fácilmente y van a tener acceso directo desde su celular a todos los contenidos de Morenita. Bueno, entonces vamos a repasar qué tipo de contenidos son los que van a encontrar ahí para que a nuestros televidentes mujeres les quede muy claro. Bueno, vamos a contarles de nuevo. Tenemos contenidos bajo siete ejes temáticos. Sí, hay siete ejes. Siete ejes temáticos que son paz, educación, corresponsabilidad doméstica, violencias basadas en el género, participación política y se me escapan dos, la memoria me falla, pero ahí en el portal ustedes ingresan y en la parte de abajo los van a encontrar todos. Formato texto, fotografía, video. Sí, es formato múltiple. Multiformato, sí. Sí, tenemos de todo el tipo de formato, es multimedial, tenemos video, tenemos audio. ¿Permiten interacción esos contenidos? ¿La gente puede opinar? Puede opinar. Nosotras, digamos, tenemos el registro dentro del portal que está en la parte superior derecha cuando uno ingrese al portal y para comentar y participar en los peros solamente hay que registrarse. Y ya eso lo convierte o lo convierte porque también tenemos lectores hombres en parte de la comunidad de mujeres digitales. Bueno, mensaje para las televidentes, en este caso las cibernautas que nos ven a través del canal de YouTube en Hispanoamérica para que se inscriban y tomen mucho provecho de todos estos contenidos. Bueno, las esperamos en Mujeres Digitales. Este es un espacio para todas las mujeres, no solo de Antioquia, pues tú lo decías ahorita, estamos bajo una sombrilla gubernamental, pero gracias a la web tenemos acceso internacional, entonces las esperamos en Mujeres Digitales. Bueno, Natalia, de verdad que muchísimas gracias por haber participado con nosotros en este espacio periodístico. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, este es Negocios, el programa para aprender y disfrutar del mundo empresarial.